¡Muy bien! Güey, tenia mucho que noqueaba a alguien de esa manera ¡Qué cagado, güey! Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo andamos? Acá Andrés de Pokeradar en un nuevo video El día de hoy vamos a estar jugando con Arceus Arceus, la carta principal de este nuevo set Astros Brillantes o Brilliant Stars en inglés Y pues bueno, yo les dije que íbamos a usar el TCT Live Si me hice cuenta, si estuve jugando en el APK en modo celular Bueno, obviamente en PC, emuladores en chat Pero todavía tengo cosita de pasar mis cartas Ya tengo mi cuenta casi lista para pasar Pero me da cosa porque me puedan banear También aparte, como no hay fecha todavía salida Todavía quiero seguir jugando Gym Leader Challenge Cosa que allá en salida pues no va a haber expanded Y también quiero jugar un Rocket Tournament Entonces de momento vamos a estar jugando con el TCG Online Que ya conocemos y queremos Pronto va a salir un video de las 10 cartas top de esta expansión Que es una opinión personal La lista a comprar de esta expansión Y mi opinión muy sincera sobre el TCG Live Creo que tiene buenas cosas y unas no muy buenas Así que pues bueno, sin tanta introducción Este, vamos a estar jugando con Arceus B. Astro Lo vamos a estar jugando el día de hoy con Duraludón Como lo tenemos acá Pero antes de hablarles de ellos Nos quiero hablar de Hyper Beam Cards Hyper Beam Cards es una tienda de cartas Una excelente tienda aquí en Tijuana En la cual si van de mi parte Les hacen un 5% de descuento en su siguiente compra Hyper Beam Cards hace envíos a todo México Tienen un excelente trato Tienen muy buenos precios Y ya tienen cartas de Millian Stars Así que si ustedes buscan cartas para sus Dex Para sus Mad Parties Sus Arceus Sus Mews Lo que sea Pues pueden acceder con Hyper Beam Cards Con toda confianza Bueno Arceus Primero van a decir Bueno, ¿por qué les traigo Arceus con Duraludón? Bueno, para empezar Es la versión de Arceus que a mí más me emociona Y también no les voy a mentir Me ha completado todo el Charizard Así que pues bueno Duraludón Vamos a recordar un poquito que hace Duraludón dice que No le pueden pegar los Pokémon con energías especiales Y hace 220 Sin importar cualquier efecto Entonces Duraludón Puede pegar a través de cosas Como Zamacenta Y como The Seed White La habilidad está muy buena Porque hay muchas energías especiales Ahorita en juego Tenemos muchas cosas como La energía de fusión Las energías dobles Las nuevas que ya salieron Entonces Si va a haber muchos Dex Que Duraludón puede parar Obviamente si te ponen un estadio blanco encima Pues ¿Qué haces? Lo bueno es que Duraludón tiene mucha vida Y no es débil a nada Entonces que lo one shotien Va a estar un poquito Difícil Creo que nomás Mew Tiene la posibilidad de hacer eso ¿Cómo va a estar jugando A Duraludón? Antes se jugaba Con Zacian Zamacenta Cargar lentamente Y bla 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 Usar parches Ahora lo vamos a hacer a través de Arceus Esta carta que da dos premios No uno No tres Perdón Evoluciona Arceus B Y el ataque hace 200 Y cargas tres energías O sea es muy similar a ADP En el sentido que pegas algo Y cargas energías Aquí solo se puede unir a Pokémon B Entonces pues está bastante bien Lo cool de esta versión de Duraludón Es de que Lo ideal es que saques a un Arceus Y luego Duraludón Pegue y pegue Entonces obligas al oponente A tomar ocho premios Porque Arceus da dos Y los otros dan tres Entonces si el oponente va a batallar Un poco a diferencia de otras partidas Donde Donde pueda noquear a lo mejor a tres Bs O pueda noquear a dos B maxes El ataque Beastar Buena habilidad En este caso es Astralbor Está muy bueno Está perrísimo Te deja ir por dos cartas de tu deck Las que quieras Y ya O sea y lo cool de que sea habilidad Es de que no te gasta el ataque Entonces lo puedes usar tanto Para terminar el juego Como para hacer Serap O sea a lo mejor Ya después te falta un Boss Order Pues lo usas O a lo mejor te falta una energía Lo usas O no sé No tienes tu energía doble Para poder hacer el ataque De Lucero Trinidad Pues busca la energía doble O el Switch Lo que sea Entonces está perrísimo Esa carta para hacer Serap Y asegurar pegar con Arceus También cabe mencionar Al Arceus chiquito Que por una doble Hace lo mismo Solo que no hace daño Entonces está bastante bueno En una situación En la que vaya segundo Digo El pegar 200 Es bastante bueno Pero con cargarlo A Duralogón Es más que suficiente ¿Cómo lo vamos a estar jugando? Lo vamos a estar jugando Pues un poquito estándar La verdad Lo único Que tenemos aquí nuevo Obviamente son las doble turbos Que son dobles nerfeadas Hacen que pegan 20 menos Vamos a jugar pociones Porque va a haber un turn En el que a lo mejor Duraludón Se cuide 30 Y se pueda curar 120 Y pues Duraludón No necesita doble Entonces podrás poner doble Usar la poción Y listo A mí me gusta la inclusión De 4 boss order Porque siento que está bueno O sea que siento que Si necesitas saber a qué pegarle También tenemos la nueva bandita Bueno Cinturón Pegamos 30 más A los beast activos Y Ultraval Obviamente Ultraval Buenísima carta nueva De este set Y pues ya Mucha introducción Mucho todo Vamos a ver Cómo nos va con Arceus Beastar Y Duralogón VMAX Ok Yo voy primero Quiero empezar yo Yo creo que sí No somos algo como Cresselia O Mad Party Que pueda utilizar Ataque en turno 1 Diendo segundo O sea Sí pero no Me conviene más Tener al Arceus vista Ay No nos salió nada También he quedado Mencionar Que yo lo estoy jugando Así 3-2 Arceus Porque Me gusta tener más espacio Y aunque empieces Con Duraludón Podrías utilizar un switch Para cambiarlo Entonces no se va a hacer tan mal Pero digo Igual Si tienen Arceus Que ahorita están bien caros Podrían jugar Ustedes 4-3 ¿No? Ah Ok Tenemos Ultral Tenemos Bandita La Bandita No creo que nos sea tan relevante Porque de todas maneras A Mew Lo matamos de dos golpes Bueno A lo mejor Al Mew Que está arriba Bueno Igual tiene 180 O sea No Aunque nos quitemos de daño No es necesario Voy a quitar eso Y esto Porque no quiero que utilice Esos estadios Y voy por un Duraludón No más Y voy a poner la energía Voy a poner la energía especial Dudo que el oponente Juega Fan of Way La neta Y ya Si el siguiente turno El oponente No se pone las pilas Como no quiera Este Mew B-Man Que digo Tiene retirada gratis ¿No? Pero Vamos a ver Vamos a ver Pase VIP Perfecto Yo en cuanto vi Que Arceus Lo anunciaron Dije Oh si Duraludón Porque Duraludón A mi se me hace muy chida La carta Y más que nada Por este Duraludón De metal Este Voy a utilizar Parches y cosas No pero Arceus Creo que te asegura Creo que te asegura Aparte que el match Dure más para ti O sea Tener más tiempo De setup Más que nada Contra cosas Como Mew Este Te asegura cargarlo Entonces Está chido Por cierto Estoy mormado Porque aquí en Tijuana No sé si lo dije Ya Está lloviendo mucho Últimamente Bueno Tuvimos una semana Bueno unos días Una semana de lluvias Y si me escuchan mormado Es porque Es un servidor Le gusta dejar La ventana abierta Yo por mucho Que haga frío Dejo la ventana abierta No sé Necesitamos no tener Ventilación ¿Sabes? Pero estoy bien Estoy bien No crean que Son otras cosas Estamos Estamos mormados Pero andamos bien Ok Este me da golpe Fustillo del oponente Espero que no haga el ESA Bueno De todas maneras Aunque haga el ESA Bueno no Ya pues Energía Ya no puede pegar No aparte Ya no me puede pegar Con Melota Melota ¿Cuánto podría pegar? 714 Si me podría noquear Al Arceus Si con bandita Si me lo noqueo Pero ya no va a jugar Melota Así que estamos bien Me hace la energía Uy Ok Ojalá 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 Me salga Al Arceus Vistar Bajar el estadio No creo Tan Uy Perfecto Perfecto Ok Aquí lo que voy a hacer Es utilizar el ataque Vistar Bueno la habilidad Se me olvida Porque tiene habilidades Para Buscar el adoraludón Vimax Quiero asegurar que viva Porque Está pesado No voy a bajar Otro Arceus Uy tengo un adoraludón Premiado Ok Voy por eso Y Yo creo que un Charm Yo creo que un amuleto No O un soporte No voy por un soporte Voy por un amarni Por el siguiente Está bien tener los Boss order Pero También a la vez No No Bajar este Duradurón Todavía O si Igual tendría que noquearlos Si igual Tiene que noquearlos Ok Vamos a dar Los otros Y vamos a pegar 180 Y vamos a cargar Tres Energías Uno Dos Son tres Simón Las tres A este Puedes cargar Las diferentes Eso está chido Muy bien Ok Está el otro B-Max Estamos bien Si me pueden Noquear Arceus Este turno Pero puedo Empezar a cargar Al otro Duraludón Lentamente Wow Que Que cool Estar Este Te da 200 Bueno 180 Reducido Y te carga Tres Energías El oponente La va a tener Difícil Porque no juega Path to the Peak O el Blanca Sima En español Y Juega Normalmente Mew Yo lo máximo Que he visto En energías Básicas Son tres Porque siempre Es pura energía La especial O cuatro Ajá Y este turno Necesita Una básica El Mew B-Max Y Tres tabletas Tres, seis, nueve Tres tabletas O dos tabletas Y una Una choice Para noquearme Al Arceus Cuántas tabletas Ha usado Lleva una Este turno Lleva una Y ya se gastó Dos Ok No es posible Que me noque este turno O bueno No, si es posible Necesita Mew Energía Tableta Y banda No, no es cierto No, no puede No puede Porque es más 60 No puede Lo que me da cosa aquí Es de que juegue Latias Digo, ya casi nadie Está usando Latias Pero Una cosa Ok, ok Está todo en la mano Para Jarak Con Genesex Yo no hubiera bajado Cuatro Genesex Yo hubiera dejado Un espacio libre Para Meloeta Para Oricorio Depende de lo que juega El oponente De hecho siento que Mew ahora Gracias a Abseus Va a empezar a jugar Más Este Oricorio Ok Tengo esto Vamos a bajarlo Vamos a ponerle al pompa No va a bajar nada más La verdad Ya no es necesario bajar nada Vamos a ir por un Duraludón Para que se vaya hasta abajo Vamos a hacer Marley Podría hacerle boss De hecho De hecho Tengo el win aquí Porque puedo hacerle boss No queda A este Genesex Que el siguiente turno Le hago boss A otra cosa Ah, puedo hacerle boss A este No Es que Es que 220 Arceus Pega 200 180 Me entraré a buscar Mi bandita Con Genesex Puedo hacer Marni Para buscar energía Es que de todas maneras Este Duraludón Ya es mucha presión No, vamos a hacerle boss Vamos a noquearle Vamos a noquearle al Genesex Ya si no evoluciona al Mew Pues le noquea al Mew Sí, no vamos a hacer esto Sí, mejor Pero que de todas maneras Empezar a cargar ya uno a uno Va a ser más lento Ok, esto Mi Max Una profesora Quiero pensar que en la profesora Me va a salir la segunda bandita Nunca pensé que iba a noquearla A los Genesex Energías básicas A mí no me sirve tanto Si no evolucionen al Mew Ya ganamos Espero que no lo evolucione Pero si lo evoluciona Todavía está difícil el match Ok, ve los Val ¿Jugará a Lum Minion, Mew? No creo Va a puros No necesita, de hecho Porque tiene Genesex Con Genesex Todo Ok De hecho Ahorita que me acordé Al Pino Ayer Estábamos abriendo sobres Bueno, ahora le estaba abriendo sobres Y le salió uno de estos Le cambió unas cartas Le dio unos sobres de fusión Los abrió Le salió un Gengar Alterno Y ya ganamos Y con el Gengar Alterno Lo cambió Por más sobres Le salió el Mew Y ya tiene como Pokémon básicos Para el Mew Vimas Ya que se pase al TGG Live Fue muy chido Porque le ofrecieron buenos sobres Por el Rainbow Pues listo, raza Lucero Trinidad Por el Win Muy bien Si no, era buscar la bandita Pues ya ganamos Ya para qué Muy bien Qué buen primer match Súper bien Ok Empezamos con un Duradudón Duradudón B Vamos a empezar con Arceus Pero ahorita la vamos a Oh Ok Este match no está tan Pero No está tan tan Pero Ah La poción no sirve Si No Creo que no está Necesita la poción Esto Esto no necesito guardar Yo creo que voy a ir Voy a tirar la poción Vamos a ir por Arceus Vamos a bajar esta No la No la doble Y al siguiente turno Podemos hacer Arceus Vistar Poner un switch Ah Y una profesora Ya Muy bien Es lo bueno El ataque Vistar O sea Te falta algo Esa madre lo consigue Está muy perro Por eso La gente anda muy hypeada De Darkrai Eso me temía Martillo No Bueno Podemos cargarlo Juega cuatro martillos Por lo mismo No quería bajar El pano Wait Porque sé que Varios listos De Sido Ahí juegan Juegan eso Ya está energía Otra vez Si tu comoda Recupera Todos los beneficios Especiales Ok Te cura de condiciones Y no puede verse Afectado Ah Eso está bueno Switch Vamos a dar Warman Dives O Glotonear Hasta 7 Nivel Va a ir por un Drizzly No Un solo O que Darkrix Ok Darkrix Creo que no tiene Se le habrán premiado A los Zubbles Eso A lo mejor Si quiere No vas a enfocar En puro de Sibay Pero de todas maneras Duraludón Pues puede pegarle Bueno O sea En este turno Aunque no pegue Puedo O sea Si me sale El Switch Con la profesora Porque ya no Lo va a evolucionar Al Vistar O cargar Al Duraludón Y ya con eso Empiezo a pegarle Al oponente Ah Y tenemos cuerda Perfecto La cuerda Me gusta mucho Para esta situación Porque es otro Switch Y quitas algo de arriba Que te esté cagando el palo Con Mew Sirve mucho Porque A lo mejor El único Mew Con energías básicas Va a estar activo Entonces puedes Mandarlo atrás Y le pegas A cualquier cosa Y normalmente El oponente No va a querer Que le pegas A Mew Entonces te va a dar Un Geneson Ok Está la doble Ah ¿Haré Quickware? No Creo que me voy a esperar No Voy a hacer Voy a hacer Profesora Ok Ah Esto no es muy bueno Puedo pegarle 130 130 Supongo Si no lo evoluciono Realmente Carga Trinidad Ah Ok Vamos a cargar Una de metal Aquí Y una de lucha Una de metal Y una aquí arriba Ahí estamos Pero no nos salió Buena mano La profesora La neta Pero Ahí andamos Ahí andamos En el peor de los casos Podemos bajar Otro Duralbudón Y cargarle Unas energías Lucha No Ok Está bien Necesito Al B-Max Urgente En el peor de los casos Puedo noquearle Al Snorlax O al Driss Entonces no estamos Tan mal Para Tenemos el estadio Para quitar daño Aguantamos Dos turnos Pero si hay que buscar Al Duraludón Mimax Una vez que encontramos Al Duraludón Mimax Ya Ah Cierto Esto voy a reducir Daño Ah Mira Perfecto Mira nomás Mira nomás Vamos a poner energía Para acá Vamos a Retirar Que tiramos Esa Muy buena Muy buena Cancela energías Especiales Y Puede pegar A través de efectos Y ahora con la bandita Si la gente empieza a usar A Zamacenta Mi Lo cual No creo porque Está en el Vistar Ya tenemos La bandita Entonces con la bandita Si el Zamacenta No tiene la capa Puedes guanchotearlo Y tiene unos 30 de vida No creo Nuevos los turbios No bajó al estadio Porque una No juró Al Al Arceus Y segunda Eh No sé si juega Pacto de Piglock Con él Igualmente sí Kale Un orden del jefe No me molesta Tanto No me molesta Puedo ponernos Energías Volver a retirar Definitivamente Jugar contra Decido Es muy lento Decido Es un muy buen deck La verdad Siento que tiene Mucho El por qué usarse Aunque También ya va a ver Muchos decks chiquitos Pero No es mal deck De hecho en el TG Live Te dan Un masto De vestido Con interior Si toda la onda Entonces Si usted quiere jugar Decido Y no le surge El TG Live Ahí lo tiene Esto te da Varios decks chiquitos Te dan Sigo un caballo Shadow Rider A osos por separado Blizzy Malamar Rapid Strike Y interior Son como ocho Los que te dan Muy buenos decks Por cierto Como tarda El oponente Ya pégale O sea No es como que Pueda hacer más Ya no bajaste nada Ya no bajaste nada A mi amor Está 220 Ya Perfecto Me win Y ya Ya ese punto El oponente La tiene bien difícil No bajó otro No bajó otro Roble Ya la tiene muy difícil Ok Comenzamos con un Arceus B Y un Duralon Bastante bueno Duralon Toro no lo va a bajar Espera Ah mira Ah mira Lo podemos bloquear de dos golpes Con Arceus O podemos pegarle con el B-Max Ok Es donde Sancionza Mascenta Clásico Con Rotom Creo Y yo también También puedes armar Arceus B-Star Con Sancion Ok Perfecto Rápido el oponente Me gusta Ah Podría ser Quickball A la otra cosa Pero No creo más Voy a hacer Marnie A ver Si me sale Bueno Podría ser Quickball a un Estadio Porque a lo mejor El Tango a un Estadio Voy por algo a la mano Jugamos ¿Cuántos dobles tenemos? Tenemos tres dobles No sé si me vaya a salir La meta Lo voy a poner Por si lo noquean No sé Este Vamos a bajar un Arceus Pero vamos a poner Un Arceus Nueva mano No sé Ok Oh Es perfecto Nice Por ya menos Podemos cargar Durado Los dos Vibes Cargaterinidad Acá no me hace Pache Energía Vos Hijo de su madre Que si podría Pero ahorita resistimos Treinta de daño Entonces tenemos Dos Cincuenta Militariana Bandita Al oponente Tu 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 Ok Tu Tu O sea Centra Macenta Es un deck Que le sirve muy bueno Muy bien Esta expansión Perdón Porque obtiene La bandita Y simplemente Con la bandita Está chido Ah Que bonito Yo siempre quise Esos Pero no me ha salido De pronto De hecho En el TCG Live Puedes comprarlos Yo creo que Ya a futuro Los compraría O conseguir Los códigos Bien barras Porque Online No valen Mucho Pero la gente Este no lo suelta Hijo De su Madre We Bo No 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 Porque Es un Barrio Ok Está bien Oh Oh Está difícil Está Muy difícil Porque No No Que Vamos La Cosa Vamos a pegar Dos Veinte Es que Tiene La bandita Está bien Grossero Podría Noquearle Algo Más Pero La verdad Prefiero Hacerle Daño A lo que Ya Tiene Energías De esta manera Hacer una Para noquear El siguiente turno Si lo retira Vamos a hacerle Boss Orden Si le sale Así O sea En turno Dos Ya pegar Si está Si está pesado La verdad No tanto por Somacentas Somacentas lentos Así Se siente Mete una presión De 220 Y es como 230 Y es como Wey Que hace Este wey Vimax Con dos Con costos Diferentes P220 Es de 230 Digo No para atacar Este turno Pero Puede hacer switch Retira Y listo Ajá Ahí está Orden del jefe Hijo Hijo De su madre Ok Dos premios No Entonces Ya No 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 Me Tengo que Enfocar En curarlo ¿Qué? Ah Resistimos Es cierto ¿Eh? Uy 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 Pues no Puedo retirarlo Tiene Mucho de retirada No más va a pasar Oh Podemos Noquearlo Con esto Es cierto Adiós Muy bien Wey Tiene mucho que Noqueaba Alguien De esa manera Que cagado Wey Pues le voy a poner Energía Por si Me sale algo más O sea Me sale otra energía Y al menos Retirar A pegar Ah No Pues Que loco Que cagado Wey Ay no Me dieron Me dieron Me regresó A tiempos De Fuel Blower Donde igual La gente Tenía Que eran Las pesas Creo Y el El Fire If Si no Equivoco Spies No te cargues Nada Por favor Perfecto Ok Se lo noqueamos Yo creo que Se lo van a noquear Ah pero esto no es como retirar ¿Verdad? Ay no Podemos hacer Podemos ir por un Arceus Supongo A ver Y luego Vamos a ver El Vistar Yo uso Un platillo Metálico O sea El oponente Bueno Me puede ganar Bueno Vamos 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 Aunque No lo No No Ataquemos Con Él Podemos Usar La habilidad Y de Allá Nos Zafamos El Siento Esto Y Ya Va A guardar El Boss Va Va A guardar Está Está Raro Este match Pero está Bueno Está Interesante Estoy Bien Cagado Lo Del Lo Del Tunes Crapper Ay no Ok No me Importa Que No Queda Activo O sea Da Da Igual Aunque No Me Queda La Se De Turn Pero Está Bien Sabiduría Primate Me Dan Curios Estas Traducciones Están Bien Hechas Otras Están Muy Gaches Está Cool Ok Le puedo esperar a través de esto Lo cual Está Bien Max Potion No No Necesitamos la habilidad Bueno Puedo buscar Una energía Doble Una doble Para ponérsela Por si las dudas Y La bandita Me sirve Aquí No Voy por Profesora Ya sea Ya sea Que hacemos El Boss O La Profesora Pues ¿Cuántas Capas Juegas? Voy a Jugar 4 Vamos a Poner esto Para acá Y Utilizar Giga Pulverización Y No Es que También Le quiero No Quedar A Compra Este No Tenemos Que Pegar A Tiene La Juga Aunque No Me Guste Tenemos Que Hacerlo Ya No Jugamos Más Tools Crapper Si Jugara Tools Crapper Pues Si Hubiera Ido Por Bandita Tools Crapper Y Le Pego 250 Y Lo 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 Quedamos Con El Tools Crapper Bueno Al Reves No Entendieron No Ah Si Cierto Hace 20 Punto Año Menos A Todos Los Básicos Esta Cartón Compa La Andaba Usando Con Securi Dice Que Si Está Interesante Tienes Que Saber Para Notarlo Y Mis Perros Están Ladrando Permítanme Cerrar La Ventana De Mi Cuarto Bueno Ya Estos Cerrados Es Es Culpa Por Los Perros Ay La Caje Os A Le Buscar Una Doble Extra Bueno Bueno No 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 Que O Necesita Mucho El Siendo El Perno Bueno Relativamente Voy a Aria Tirame Otra Poción Voy a Usar Quick Para Buscar Algo Y Tirarlo Hacer Más Chico El De Voy a Puesto A Doble Acá Estar A Doble Están Estadio Eso Me va a Servir Para No Tanqueo Si Este Estas Ya No Cargan No Tanqueo Ok Voy poniendo La doble Aquí Día Pulverización No Quedamos Y el Siguiente Turno Si es Esas No Tiene Una Capa O Me Pega Ganamos Tenemos El Amuleto Uy La molestud Va a ser Si puede ganar El oponente No No Es Cierto Roy Wey Vamos a dejar Que tomen Loca Muy buena Partida El oponente Hijo De A Dos Treinta Chale Ya lo Tenía en la Mano Ya lo Tenía en la Mano Muy buena Ya Me la Regué No No Si me Salió Primero La La Poción Pero Puede haber hecho Esa jugada O sea Anticipar La jugada Pero Yo no iba a saber Que tiene un Roy En la Mano El oponente Pues bueno Gente Hasta ahí El video Del día De hoy Después les ha Gustado La verdad Estoy Muy emocionado Y muy divertido Con Arceus Vistar Con Duraludon Con los otros Dex Que están Saliendo Entonces aquí Les dejo Mis listas Espero les Guste A lo mejor Ustedes pueden Cambiarla A 4 3 Arceus Pueden Bajarlo A 3 3 Duraludon 3 Duraludon Poner Más Pociones Blablabla Hasta ahorita Esta es la lista Con la que estoy Trabajando A lo mejor Cambian un futuro Recuerden que Todas las listas Y toda la información De Poker Real Va a estar acá Abajo En la descripción Próximamente Vamos a estar Streamiendo en Twitch Todavía no tengo fecha En cuanto la tengas Las voy a hacer saber Y También Les recuerdo Que todos los días Vamos a estar subiendo Video Ahorita tenemos 3 pendientes videos Por subir Uno del TCG Live Dos de Brilliant Stars Y el resto Van a ser puros masos Así que Si les interesa Pueden darle Suscripción ¿Cómo hacen eso Los youtubers? A que te suscribas Y todas esas cosas Para que estén atentos Y pues nada Espero Nos vemos mañana En un próximo video De Brilliant Stars Bye